Buenas tardes y bienvenidos a esta rueda de prensa de presentación de nuestro libro El Código Secreto del Director de Orquesta. Este ha sido nuestra sexta publicación, el sexto libro que nuestra Escuela de Dirección de Orquesta y Banda Maestro Navarro Lara ha sacado al mercado y que al igual que los cinco libros anteriores se ha convertido de forma casi milagrosa en récord de ventas bestseller en Amazon.com la mayor librería de todo el mundo. Este es un libro verdaderamente, bajo mi punto de vista, muy interesante porque si bien es cierto que han habido a lo largo de la historia distintas corrientes interpretativas algunas más literalistas, otras más expresivas o libres que también ha habido distintas técnicas de dirección pero muchas veces, muchos de los posturados de estas técnicas fundamentalmente creer en ellas era una cuestión de fe. Cada maestro tenía unas determinadas propuestas que por supuesto cada uno defendía con uñas y dientes como las únicas, verdaderas y las mejores posibles. hasta que la tecnología nos ha permitido comprobar que más allá de cuestiones de fe podemos medir de una forma bastante exacta cómo funciona el cerebro del director de orquesta y el cerebro de los músicos de la misma. Nuestra escuela, que es una incansable en la lucha de encontrar respuestas que nos ayuden a conseguir un resultado mejor de nuestros músicos, de nuestras orquestas, de nuestras bandas tuvo conocimiento de la existencia de una tecnología una tecnología que había desarrollado el ejército americano precisamente para medir y para testar cómo funcionaba el cerebro de los soldados sobre todo aquellos que estaban en situaciones de combate o en cualquier tipo de situación estresante querían medir exactamente cómo funcionaba su cerebro e inventaron un aparato que era una especie de electroencefalografía que podía medir de forma inalámbrica y de forma individual cómo el cerebro de estos combatientes se comportaba en estas situaciones estresantes. El resultado y la experiencia fue tan interesante que la NASA también utilizó esta tecnología para medir el comportamiento del cerebro de los hombres cuando estaban en situaciones, digamos, fundamentalmente pues preparando cualquier tipo de proyecto o de viaje fuera de nuestra tierra en cualquier tipo de aeronave espacial. Hemos podido comprobar que esta tecnología también se podía aplicar a otros campos y concretamente nosotros hemos pensado que también se podía aplicar al campo de la dirección orquestal. En la consecución de nuestros objetivos nuestra escuela adquirió esta tecnología concretamente este aparato que están ustedes viendo en la portada de este libro se llama Emotif Epoch y es un aparato de electroencefalografía que puede medir exactamente, por ejemplo, cómo reacciona el cerebro del músico ante las indicaciones del director de orquesta. De esta forma nosotros podemos medir realmente cómo un gesto del director de orquesta influye en el cerebro del músico. Durante mucho tiempo se ha pensado que lo que realmente era importante era conocer la opinión de los músicos de la orquesta para saber si una técnica u otra era más adecuada o no. Sin embargo, muy pronto se ha descubierto que lo que las personas podemos explicar desde el punto de vista racional no siempre o incluso me atreveré a decir que casi nunca coincidía realmente con lo que el cerebro está diciendo. Esto se puede comprobar de una forma muy gráfica, por ejemplo, cuando hay unas elecciones. Cuando en cada país hay unas elecciones se suelen hacer unos sondeos previos para de alguna forma adivinar cuál es la decisión de los votantes previo a que realmente en las urnas salga un resultado objetivo. Todos sabéis que los resultados de esas encuestas prácticamente nunca coinciden con el resultado final. Y esto no es porque el sistema falle sino que lo que falla es que cuando tú preguntas a una persona su opinión y te la da de forma racional te da una respuesta pero luego el cerebro realmente está pensando o sintiendo de forma diferente. Es decir, puede que haya una emoción determinada que luego el cerebro intenta explicar de una forma racional. Nosotros hemos medido, por tanto, el cerebro del músico bajo la influencia de los gestos del director. Hemos medido también cómo funciona el director de orquesta, el cerebro del director de orquesta cuando está dirigiendo y esto nos ha permitido por primera vez en la historia de la dirección orquestal medir exactamente la influencia del gesto del director en los músicos. Y ustedes quizás se puedan preguntar ¿para qué esto nos sirve? Pues es muy importante porque ya lejos de actos de fe nosotros podemos saber cuándo un gesto es más interesante para la orquesta, cuándo un gesto es más emocionante para la orquesta, cuándo un gesto es más claro para la orquesta y por lo tanto mediante esta tecnología podemos ya de una forma científica saber exactamente qué tipo de técnica, qué tipo de movimiento, qué tipo de procedimientos directoriales son los más apropiados para conseguir el resultado de la orquesta que nosotros estamos persiguiendo. Pues bien, gracias a esta tecnología y gracias a los descubrimientos y los avances realizados por la misma hemos escrito este libro que de alguna forma está mostrando en las distintas fases del trabajo del director qué es lo que realmente el cerebro del director y el cerebro de los músicos de la orquesta nos están diciendo. de forma que a partir de ahora mucho más allá que actos de fe dogmáticos de distintas técnicas de dirección cuyos seguidores fundamentalmente se mueven precisamente por eso por una cuestión de fe ya podemos aplicar el sistema científico también al arte de la dirección orquestal. Sin duda creo que los descubrimientos que hemos hecho pueden ser de gran interés para todos. De hecho incluso animo a posibles directores de orquesta que me estén viendo en este momento maestros de dirección a que realmente se animen incluso a comparar esta tecnología y que puedan medir realmente el impacto de su técnica real en los músicos de la orquesta porque posiblemente alguno que otro se pueda llevar alguna sorpresa. Ya no estamos hablando por lo tanto de creencias estamos hablando ya directamente de comprobaciones científicas y mediciones que nos informan claramente de qué es lo más conveniente en cada caso. Este libro el director los secretos del director de orquesta lo pueden ustedes adquirir en amazon.com y creo que cualquier director de orquesta de coro de banda cualquier músico en general estoy completamente convencido que va a encontrar en este libro un material de gran valor. Como ya es costumbre precisamente en nuestra escuela este libro ha sido creado gracias a los propios alumnos de la misma de forma coral alumnos de distintos países de todo el mundo que nos hemos puesto de acuerdo de forma simultánea para aportar este material material que cada uno de los coautores ha estado trabajando ha estado limando ha estado perfeccionando para que finalmente este libro salga a la luz y arroje a su misma vez luz sobre el arte de la dirección orquestal más allá como digo de un acto de fe ya con pruebas medibles científicas que sin duda están ahí para el que quiera verlas quizá todavía hay personas que pueden ser reacias a encontrarse con la verdad la verdad algunas veces puede ser dolorosa pero ya tenemos que dejarnos de papanateces tenemos que dejarnos de chominismos y tenemos por primera vez que aplicar el sistema científico a nuestro arte directorial porque sin duda esta tecnología va a aportar verdad ante tanta confusión que creo que muchos directores estudiantes de dirección puedan tener en este momento así que ponemos este libro a disposición de todos los interesados y me gustaría muchísimo que los propios coautores de esta excelente publicación pudieran igualmente darnos sus comentarios aportar sus opiniones porque sin duda como autor de este libro como autores de este libro sin duda que tienen también mucho que decir así que compañeros alguno de ustedes que quiera aportar Teresa por favor si yo quería referir un comentario de un director que me comentó que ojalá hubiera tenido acceso a todos estos conocimientos que que referimos tanto en este libro como en otros que ha publicado la escuela porque bueno se desvela en este libro en concreto se desvela una serie de secretos muy importantes para los directores aparte de lo que ha explicado el maestro referido a la neurociencia que es un tema clave en el sistema de dirección que en el sistema que que explica el maestro Navarro Lara pues también se tratan temas como por ejemplo la comunicación no verbal la elección del repertorio por ejemplo el marketing también como director el secreto del concierto una serie de temas que se dan las claves para llevar a cabo un trabajo mucho más preciso y en el que se en el que adquieren una gran importancia el tema de las emociones y el plano espiritual que es la verdadera clave para hacer música no solo tocar sino hacer música que es nuestro fin como decía esta es una obra coral donde han participado alumnos de la escuela de muy distintos países precisamente quería también aprovechar que tenemos con nosotros en el día de hoy un compañero de la escuela un alumno de la escuela que realmente ha apostado decididamente por su carrera y que desde un país que hasta hace poco tiempo quizá era desconocido en el mundo de la música gracias a que en este momento tienen al frente de la música nacional a uno de los maestros me atrevería a decir más interesantes de América Latina como es el maestro Juan Carlos dos Santos ha conseguido revolucionar absolutamente el país hasta el punto de que desde un país pequeño en el corazón de América tenemos también nuestros alumnos y concretamente de este país de este querido país que es Paraguay un alumno que está estudiando en nuestra escuela que precisamente el pasado año obtuvo la batuta de bronce en un concurso internacional nuestro concurso internacional de dirección de orquesta que organizamos conjuntamente con la Orquesta Sinfónica Nacional él ha sido uno de los coautores de este libro y me gustaría muchísimo Juan Carlos aprovechar que estás con nosotros para que tú también pudieras hacernos tu comentario sobre esta obra de la cual eres autor bueno muchas gracias maestro un gusto realmente compartir la coautoría con mis compañeros y con usted maestro y al igual que otras ciencias también esto demuestra que la dirección orquestal está en lo último en lo último del estudio de la ciencia como es la neurociencia de esta forma con este aparato demostramos que al igual que realmente que al igual de otras ciencias la música se pone de par en par con otras ciencias que van avanzando a través de la tecnología entonces este libro demuestra la capacidad que tiene también el director de poder demostrar a través de estos estudios y este aparato como funciona realmente la música dentro y a través de las personas muchas gracias muchísimas gracias Juan Carlos si hay alguna pregunta por parte de alguna persona estamos abiertos a cualquier cuestión que nos quieran plantear la dirección orquestal ¿qué parte o qué porcentaje de la maestra hay de emociones o de sentimientos del director hacia su música? bueno es fundamental de hecho se ha comprobado no solamente mediante este tipo de aparatos y la neurociencia sino también mediante descubrimientos como ha sido de las neuronas espejo como realmente hay una empatía como las personas nos conectamos por ejemplo cuando tenemos la oportunidad de asistir a una obra de teatro o estamos viendo una película sabemos que es ficción pero nosotros podemos sentir las mismas emociones que sienten los actores de esta forma cuando una película es de terror sentimos miedo cuando una película es de tristeza pues incluso podemos hasta llorar eso es una prueba evidente que el hombre es un hombre social y por lo tanto incluso antes del desarrollo del lenguaje de la palabra nosotros vivíamos en un mundo de silencio donde la única forma que teníamos de interconectarnos era precisamente mediante esa empatía mediante esas neuronas espejo que nos permitían no solamente entender lo que otra persona podía estar pensando sino también lo que podía estar sintiendo si nosotros como directores somos capaces de transmitir una emoción transmitir lo que realmente estamos sintiendo y hacer que el cerebro del músico no solamente sienta esa emoción sino que el cerebro del músico segregue todo ese tipo de neurotransmisores y de hormonas que sin duda hace que toda su química del cuerpo cambie estamos consiguiendo realmente hemos abierto digamos la caja de Pandora hemos abierto el gran tesoro que nos permite llegar no solamente a los ojos no solamente al cerebro al cortes prefrontal sino también llegar al cerebro límbico al cerebro reptiliano al mundo de las emociones y por lo tanto transformar la persona y no solamente lo digo esto de una forma metafórica sino también de una forma química hemos descubierto como cuando una persona está contenta el cerebro la química de su cerebro cambia la química de su organismo cambia cuando una persona está deprimida igualmente incluso es más propensa a tener más enfermedades bajan sus defensas y por lo tanto desde la propia música desde la propia dirección orquestal podemos no solamente sentir emociones sino incluso transformar la química y mejorar incluso físicamente todo nuestro cuerpo por lo tanto es fundamental y esto es uno de los grandes de las grandes aportaciones de la nueva técnica de dirección por fin el director no solamente está emitiendo unas señales al cerebro sino que también está transmitiendo emociones no solamente a la orquesta sino también al público y eso es posiblemente una de las grandes revoluciones de la nueva técnica neurodirectorial por primera vez en la historia de la dirección orquestal estamos de una forma metódica y de una forma sistemática reflejando en estos materiales cómo realmente podemos influir mucho más allá de lo evidente en el músico y por supuesto también en el público de la sala de conciertos ¿no? ¿Tienes que este libro es un libro importante para tenerlo como libro de cabecera en la dirección orquestal? efectivamente creo que es un libro fundamental sobre todo para todas aquellas personas que deseen ir más allá de actos de fe no se trata de averiguar cuál técnica es mejor que otra no se trata de pensar que una técnica clásica una técnica alemana una técnica americana una técnica europea es mejor que otra sino que ya tenemos el elemento que nos dice de forma categórica no de una forma intuitiva donde realmente radica cómo influyen nuestros gestos en la propia orquesta por lo tanto es un material creo que muy importante para todas aquellas personas que quieran ir a ver la verdad que no se conformen solamente con lo que han aprendido y asumen como verdades absolutas esas creencias que nos determinan y que hacen que simplemente cuando veamos algo diferente pensemos que es equivocado que está mal hay un texto objetivo que está a disposición de todos los que quieran realmente quitarse la máscara y realmente enfrentarse con la realidad ya no estamos por lo tanto hablando de supersticiones no estamos hablando de pues eso de mitos no estamos hablando tampoco de actos de fe sino que estamos hablando ya de parámetros absolutamente científicos que nos están diciendo exactamente cómo funciona cada cosa y por lo tanto para todo director de orquesta de banda o de coro creo que es un material inicial por supuesto es un material que simplemente ha hecho nada más que empezar y que ojalá inspire a muchos otros directores para encontrar esa búsqueda de la verdad en la perfección del arte que sin duda es lo que a todos yo pienso que nos estamos viendo en este momento pues muchísimas gracias a todos y si alguna persona quiere que le firmemos alguno de los ejemplares los coautores estamos a vuestra disposición muchas gracias hoy que me había preparado un discurso es que de pronto se me ha olvidado todo peepin